Por irregularidades hacia los trabajadores, el sindicato de la CTM en KGM bloqueó las entradas de carga y descarga de Constellation Brands. Desde muy temprana hora, trabajadores de la empresa, apoyados por transportistas de la localidad, se manifestaron con pancartas exigiendo soluciones a sus peticiones, buen trato hacia los trabajadores, emisión de cartas de liberación y el cumplimiento con el contrato colectivo a los más de 3.400 trabajadores afectados. En cuanto a los 170 trabajadores del transporte urbano, Luisa Costa, secretario general de la CTM en KGM, declaró que hace tres meses están solicitando el reconocimiento de dos huelgas, pero hasta este lunes no se había dado. Es posible que por unas cartas de liberación, ¿cómo es posible que batallemos mucho? Los trabajadores están sin trabajar durante meses porque los señores no quieren soltarle una carta a pesar de que el trabajador no cometió ninguna irregularidad. No es justo que se estén tomando ese tipo de situaciones. Otra cosa, se traen trabajadores del sur del país y no les quieren pagar el boleto de regreso. Los despiden aquí, los dejan sin casa, sin transporte, nada y sin dinero para que se regresen. Hay una publicación donde tenemos dos huelgas estalladas de tramo y de tixa. El secretario del trabajo no quiere hacer la publicación. Tiene tres meses violando la ley en contra de los derechos de los trabajadores. No suelta una publicación que tiene que hacer la Junta de Reconciliación del Trabajo. Es una publicación que está obligado a soltarla. Tras varias horas se levantó la manifestación. Luego de un encuentro, entra representantes de la Delegación del Trabajo con el dirigente de la CTM, donde se hizo entrega de la notificación para hacer la publicación de huelga este viernes, mientras que se seguirá buscando el diálogo con Constellation Brands. Yo no entiendo por qué tiene que uno hacer este tipo de situaciones donde hasta el alcalde sale molesto con nosotros, cuando realmente nos obligan a hacer este tipo de movimiento. Tal pareciera que aquí en México, para poder que te respeten tus derechos, tienes que hacer este tipo de movimiento. Ya con esto vamos a esperar el día de viernes que se haga la publicación como debe de ser. Y en el caso de Constellation, pues bueno, serán los encargados de Constellation los que hablan con los secretarios generales de México para poder resolver esta situación. Por lo pronto ya se comunicaron los de Constellation. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.